¡Buenos días, gente! Ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy, ¿qué vamos a ver? Pues cómo van los acuarios, ni más ni menos. ¿Qué ha pasado durante esta semana? No sé qué os pasa, chicos. Bueno, sí, sí es lo que os pasa, que estamos en agosto y no hay nadie en su casa viendo YouTube. Así que me lo voy a tomar con calma. No, en serio, pasados por los últimos vídeos que visteis la semana pasada, que pudimos subir aquí al canal, porque estuvimos remodelando este gamberia completo. Estuvimos enseñando un skimmer que es la releche, todo eso y muchos más, en lo que pasó la semana pasada. Y no solo eso, sino que, bueno, las plantas ya van avanzando, ¿vale? Me comentó allí en los comentarios que si tenía algo más de apoyo. No tengo nada de apoyo en ninguna pantalla, simplemente es que el enchufe que va a este acuario, como no tengo un enchufe en el mueble de abajo, lo tengo ahí, sin más, pero no hay otra pantalla. Mirad esta poli, cómo está, con la hoja nueva que ha sacado. Voy a hacer una cosa, vais a flipar, vais a flipar con lo que voy a hacer. Ya como saqué el sustrato, lo vamos a reutilizar para todas estas macetitas. Estoy esperando a que se seque un poco para mezclarlo con el sustrato para planta normal y vamos a hacer ahí un sustrato de la leche para plantitas. Por lo demás, vamos a comenzar ya este resumen por este gambariete. Ya lleva dos días montado, como veis, de ayer a hoy, de que finalizo, pues, bueno, finalizo. Que he terminado de grabar ese vídeo. A hoy, pues ya veis cómo la turbidez en el agua ha cambiado bastante, ya no está tan turbia. La rotala ya van tirando en vertical para arriba, vamos a ver qué tal. Lo que sigue que mosquea es esta Luigia Super Red Mini, que bueno, llegó un poco tocadeta, vamos a ver si espabila. Y tenemos aquí unos rojos intensos en la izquierda central. Me comentabais más de uno que los troncos de atrás me los iba a tapar el tema de las plantas. A ver, no me importa. Yo lo que quiero aquí es un megamacizo de plantas que se vea algún tronquito salir, pero no va a ser ni mucho menos principal el tema de los troncos en este montaje. Se va a ver algún tronquito y tal. Pero yo lo que quiero es planicie por aquí, planicie por allí, planicie por allí y macizo central de rojos y verdes. Súper bonito. En fin, que ya lo veremos. Las rocas, que no lo dije en el montaje, son trocitos de Serju Grey y demás. Serju Gris, de toda la vida de Dios. Y ya está. Poco más que comentar de este proyectito. Vamos a ver qué tal va evolucionando. Va a ser un ciclado express. Y en cuanto esté, esté más o menos estabilizado otra vez. Y empiecen ya a tirar las tapizantes. Volvemos a meter aquí las gambitas y las rasboras mosquito, que son una pasada. Subí el otro y una foto a Instagram. Súper bonito de esas rasboras, el color que tienen. Porque es una auténtica maravilla. Lo que os comentaba, que no hayáis visto el vídeo, por favor, que se pase por allí porque es interesante. A ver qué tal tiran las plantas. Sobre todo me mosquean eso, las que os he comentado. Dalwishia Super Red. Y bueno, un poquito este Leocauron. Que igual llegó un poco tocado. Ya veremos si va para adelante o no va para adelante. Esperemos que sí. Esperemos que tenga buenas condiciones. No será por abonado, no será por nada. Sustrato en dos capas. El de Trópica. Ya veis qué colorcito tan oscuro tiene. Bueno, pues en dos capas este sustrato. Por un lado el sustrato de Trópica. Y por otro lado el Soil. ¿Vale? Que son estas dos capitas. La clarita. Pues son una serie de compuestos que lo que va a hacer es alargar la vida útil del sustrato. Aportando poco a poco liberación lenta de nutrientes a las raíces. Y ya de por sí el sustrato que también tiene sus cositas. Vamos a ver qué tal reacciona este sustrato. Te voy a hacer test durante esta semana para ver si vamos haciendo cambios diarios de agua. O no es necesario con este sustrato. Cada sustrato es un mundo. Pero creo que más difícil que el de Hada versión 2 que tengo en el salón no va a ser este. Así que siendo más fácil crucemos los dedos porque eso sea así. Venga, vamos a seguir. Bueno, Fluval Roma 240. Esta semana me he entretenido. Y he desbrozado un poco toda la pinatifida de los troncos. Porque es que es una planta que es una auténtica locura. Como veis, pues ya se han despejado mucho más los troncos. Y ya pues podemos disfrutar un poco más del acuario. Le llega más la luz a los cyperus, el feri que hay en la parte trasera. Y yo creo que se nota. Ese cyperus, mirad qué tronco tiene. O sea, es increíble el tronco macizo que tiene ahora mismo. Es una barbaridad la planta esa. Cómo está. Estos no están tan densos, por así decirlo. Si bien es cierto que están más en penumbra. Pero es que sí está. Madre mía, qué cosa más bonita. Por lo demás, pues oye, el acuario que está estable no me está dando problemas ninguno. Ni de algas, ni de nada. Si bien es cierto que esta semana, una tarde, antes del cambio de agua. O sea, a media semana, me tengo que entretener en abrir el filtro y pegarle una buena limpieza. Porque ya está a tope. Me comentaba un suscriptor que los escalares los veía pequeñetes, pequeñetes. Pues nada, les echamos más papeo y ya está. Porque sí que es verdad que estos les puede estar echando todo el día que siguen comiendo. Así que los tendré un poco más cebaetes. Y ya está. La enfermedad de los borrachitos, esos hongos que le salieron a uno. La verdad es que no se ha propagado más. Entiendo que ya se ha curado porque ya no lo veo por ahí escondido. Ni se ha muerto ni nada. Así que perfecto y maravilloso. Por lo demás, no sé por qué ahora en verano los zorros voladores salen muchísimo más. Pues eso, se dejan ver más. No sé si por falta de comida o no lo entiendo, la verdad. Pero ahí los veis a los dos. Como están todo el día pues nadando ya por aquí cerca de nosotros. No sé muy bien por qué. Pero bueno, es lo que pasa. Mirad, por cierto, el crecimiento de esta rotala Vietnam que baja por aquí el tallo. Y como veis va buscando ya sola, va buscando, va buscando, va buscando el sustrato hasta que ya lo encuentra por ahí. En fin, curioso cuanto menos ese crecimiento de las rotalas. Como unas crecen muy erguidas, muy en vertical como estas y esas van buscando en rastrero. Las bucefalandras que podamos, ¿os acordáis? Estas megabuces que podamos, bueno, pues ya están rebrotando por todos lados. De hecho, ahí veis el corte que le hicimos y justo, es que con tanta burbuja de CO2, y justo al lado pues nada. Nos ha echado un megatallo, un megabrote y eso siempre es bueno. Por ahí hicimos otro corte y igual ha rebrotado por dos. O sea, esto es una bucefalandra que es una auténtica caña. La cantidad de hojitas que está sacando y los reflejos que tiene, que son también un pasote y un lujo esta bucefalandra. Bueno, pues nada, acuario, que marcha estable y constante, como a mí me gusta. Venga, seguimos. Madre mía, el holandés. Es que, o sea, hace dos semanas lo podamos. Y mirar cómo está ya, o sea, es increíble la manera que tiene de tirar aquí la rotala walichi, por ejemplo. La Vietnam, que me está creciendo, ¿veis? Es que crece súper rastrera, pero con una intensidad de color. Mirar, mirar qué intensa se pone. Ahora mismo no está muy intensa, aquí le estaba roja, 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 roja. Pero bueno, en función de cómo van variando los compuestos nitrogenados en el acuario, va cambiando el color y la intensidad de los rojos. Cuanto menos compuestos nitrogenados, mucho más intenso se vuelve el rojo. Pero es que ahí va también por fases del día. Ahora que acaba de abonar, se queda un poco más amarilla y al final está tan acelerado este acuario que al final del día se nota el cambio de coloración. Es una auténtica pasada. De momento, las raspboras que están aquí con nosotros, las hemos traído a este acuarete. Ahí las estáis viendo, están preciosas. Estas raspboras, a ver que no las quiero liar. De hecho, ya las he liado aquí con un palo del ventilador. Tengo que cambiar este sistema para el año que viene. Un segundo. ¿Veis? Las raspboritas. Os quería dar más luz. Es increíble el color que tienen. La verdad, van siempre a un grupito. Y estas están perfectas y maravillosas. Las alimento con grindal. Como os he comentado muchas veces, grindal dos veces por semana. Y siempre, todos los días, con un poquito de granulado pequeñito. La marca Azog, la verdad es que es algo que me encanta y me maravilla. Y por lo demás, es que mirad cómo está todo. Mi nuevo vergel. En fin, deseando, deseando montar ya el nuevo holandés. Pero bueno, no paramos de hacer cositas. Esto es así. De hecho, el nuevo holandés he pensado que lo voy a montar en cuanto acabe agosto. Ya para primeros de septiembre. ¿Por qué? Porque así nos evitamos tener que poner otro ventilador y demás. Entonces, bueno, por comodidad más que otra cosa. Dejaremos que vayan creciendo estas plantitas. Que las sigo reutilizando para replantar el 300 del salón. Y ya está. Sin prisa ninguna, chicos. Si esto ya sabéis que yo lo que digo, lo cumplo. Tardo más, tardo menos. Pero lo cumplo. Mirad, por cierto. Cómo crecen aquí a la sombra. Las mania, SP bonsai. O rota la bonsai. O como lo queréis llamar. Una pasada también. Y buena inyección de C2. Mirad qué finita es la burbuja que nos tira el difusor. Eh, y esta guarrete ya, eh. Pero es que mirad lo finita que es. Estos son los Twinstar. Estos difusores. Para mí, de lo mejorcito que hay en difusores. Burbuja súper finita y súper efectiva. Venga, seguimos. Bueno, ¿a por cuál vamos ahora? ¿A por la noche? ¿O a por el día? Noche, día, noche, día, noche, día. Venga, vamos a por el día. Vamos a por este low. Que pocas novedades hay que comentar esta semana. La verdad, sigue súper estable. Ya sabéis que hace tres semanas. El que no haya visto el vídeo de la arena. Pues os dejaré por aquí una tarjetita. De cuando introducíamos la arena esta nueva. Que la verdad es que es un paso de esta reñita. Y me gusta muy mucho. Tiene un color anaranjado espectacular. Lo que pasa es que las imágenes son un poquito pálidas. Pero la verdad es que me encanta como queda. No ha salido ni una elga. No ha salido nada. Yo creo que el cambio de arena ha sido todo un éxito. Porque si no ha desestabilizado en absoluto el acuario. Ni tan mal. Lo que sí que he visto es que el lotus se me ha ido al carajo. O sea, ha tirado un montón de hojas esta semana. Y no sé yo si está sacando hojas nuevas o no. Como lo tengo ya ahí arrinconado. No lo sé. En fin. Luego me he traído aquí bucefalandras que me dio gelio del gambario a la cocina. Que veis. Venían infestadas de aguitas del gambario a la cocina. Y aquí los caracoles poco a poco están dando buena cuenta de esas algas. Hasta que acaben con ellas definitivamente. Iréis. Pero ¿por qué metes algas a un acuario sin algas? No os preocupéis. Un acuario no tiene algas. No por el hecho de meter o no meter algas. ¿Vale? Un acuario tiene algas por la desestabilización de sus parámetros. O sea, que no sean estables. Que no haya una proporción justa de nutrientes. Que haya cambio brusco de temperatura, de pH. Bueno, un poco todo. Es lo que genera la aparición de algas. En verdad. Algas. Vienen con las plantas. Vienen con cualquier cosa que metamos a nuestro acuario. Esas pequeñas esporas. Y van a proliferar. Si tienen que proliferar en un acuario. ¿Haya habido algas al principio? O no. De hecho. Si eso fuese así. Pues iniciamos un acuario de cero. Por ejemplo. Con plantas in vitro. Con piedras totalmente lavadas. Con arenas totalmente lavadas y desinfectadas. Troncos totalmente lavados y desinfectados. Y os puedo asegurar que antes o después. Esas malditas algas. Van a hacer acto de presencia. ¿Por qué? Porque es algo prácticamente inevitable. Pero. ¿Cómo las podemos luchar? ¿Cómo podemos luchar contra ellas? Con estabilidad pura y dura. En los acuarios. Eso es algo que estoy aprendiendo. Y he aprendido poco a poco. Y es así. O sea. Que no os dé miedo meter una planta. Porque tenga algas en un acuario. Si ese acuario está estable. No vas a provocar un boom de algas. Brutal en ese acuario. ¿Vale? Dicho esto. Pequeña reflexión. Pues nada. Seguimos aquí con los pececitos. Esta pareja de apistogramas. Que bueno. He visto peces con un poquito más de salero. En fin. Meteremos algo más de movimiento. Aunque sea otra parejita. Yo que sé. Mirad por allá asoma también el macho. Esto me ven. Está justo ahí. Esto me ven y dicen. Y que ha llegado el panadero. El afilador. Y salen todos a recibirme. En fin. Delirio varios. Seguimos. Bueno. Y esta es la noche. Este proyecto Blackwater. Que me encanta. Esta semana. Ya me ha llegado el vinilo. Vais a ver como lo coloco. Y como queda el vinilo para este proyecto. Creo va a ser. Puede que pasen dos cosas. Uno que me encante. O otro que sea. Demasiado. Too much. En fin. Lo veremos. Lo colocaremos. Y sacaréis vuestras propias conclusiones. Pues quizás este viernes. O este domingo. No lo sé. Esta semana creo que va a haber directo. Y va a haber vídeo. ¿Vale? Un directo el viernes por ejemplo. Y vídeo el domingo. Por ejemplo. De la colocación de este vinilo. Y ya está. Luego otra cosita. Que va a aparecer. Que va a pasar en este acuario. Están ahora mismo los Tiger. Espectaculares. Todos por aquí buscando el papel. Porque ya saben. Esto me conocen ya. Y ya dicen. Está este por aquí. Este cansino. Y mirad. ¿Veis? Se acercan todos aquí. A mi encuentro. En busca de la comida. Ahora les echaremos. Un poquito de Grindal. Que hoy les toca. De lo bueno. De lo bueno. Lo mejor. En fin. Más cosas que vamos a hacer en este acuario. Vamos a poner. Un autorrellenador. De una marca. Que todavía no se ha visto. En España. Ni en Latinoamérica. ¿Vale? Es una marca polaca. Se han puesto. Se han puesto en contacto conmigo. Me han dicho. ¿Quieres probar. Nuestros productos. Quieres empezar. Que empecemos por un autorrellenador. ¿Qué tal? Y digo. Pues claro que sí. Hombre. Creo que es positivo. ¿Vale? Que poco a poco. Se vayan sumando marcas nuevas. Que vayan apareciendo. Opciones a lo que ya hay. ¿Por qué? Principalmente. Porque eso va a permitir. Luchar. Precisamente. Contra las posiciones dominantes. En cualquier tipo de mercado. La aparición de nuevos competidores. Siempre es bueno. Ojo. Ojo. Siempre y cuando. No tiren los precios. Etc. Etc. Yo creo que son productos de calidad. Los que nos va a ofrecer esta marca. Que todavía no voy a decir cuáles. Hasta que no aparezca por aquí. Y a mí me han gustado bastante. Ojo. Antes de tenerlos. Antes de poseerlos. Antes de tocarlos. Y antes de probarlos. Los voy a probar. Y os los voy a enseñar. En un vídeo. Ese autorrellenador. Si me gusta lo que ofrecen. Probamos más productos. Y si no. Pues bueno. Habremos conocido una marca. Que no es de confiar. Pero yo creo que va a merecer bastante la pena. A ver cuando me llega lo que me han enviado. Y os lo enseñaré aquí. En primicia. Deseándolo con ganas. Aparte. ¿Para qué nos va a servir ese autorrellenador? Nos va a servir para mantener un nivel estable. Y poner en la salida de esta. De esa flauta. El Neo Skimmer este de Acuarrío. Que no me gusta mucho. Porque restringe mucho la salida de los filtros. Pero bueno. Para quitar todo este biofilm. Que se me crea. Pues ni tan mal. No quiero utilizar aquí un Skimmer. Porque son muy pocos litros. Y se me queda un poco feote. Hay un Skimmer metido. Pero bueno. Que como veis. No paramos de movernos. Y no paramos de traer novedades y cositas varias. Aquí a los acuarios. Ya sabéis que esto es así. Bueno mirad. Tengo aquí mi reservorio de carnívoras. Que las tengo que trasplantar ya. Me llegaron el otro día unas plantitas. Vale. Fui aquí a una tienda local. Que de vez en cuando me traen cositas. Y como necesitaba plantas para el 300. Y para el nuevo montaje. Para el de la cocina. Dije. Venga. Pues échame macetitas. Esta me la regalaron. Esta Crypto Corine Nuri. Que nunca la he probado la verdad. No sé si la voy a implementar en algún acuario. O se la llevaremos a Helio. Y que la meta por allí de reservorio. Pero bueno. No tiene mala pinta la verdad. Es curiosa. Y por aquí tenemos otra tarrinita. De. Antenatera Reinecki Mini. Que la vamos a meter en el nuevo holandés. Aunque claro. Si tarda mucho en montarlo. Igual la tengo que implementar en el 300. O sea en el 300. O sea en el acuario concurso. Y ya veremos. Aquí no hay mucho más que mostrar. En este terrario carnívoro. Mirar como va todo. Después de la hecatombe esta. Con las pingículas. Que todavía no sé que ha podido pasar. No sé por qué se han muerto. Así de repente. De la noche a la mañana. Misterio de la naturaleza. Pero bueno. Esperemos que las que tenga. O las que me quedan. Se vayan salvando. Como esta de por aquí. Y demás. ¿Vale? En fin. Esperemos que sí. Si no pues sabemos más. Si esto es así. Le tengo que dar una vuelta de hoja. Mirar esta espatulata como está. Está preciosa. La cefalutus follicularis. Que bueno. Vamos luchando contra esa plaga de cochinilla. Que nos las ha dejado bastante afectadas. Y a ver si salen adelante. Les meteremos un buen aporte proteico. Ya sabéis. Guiño guiño. Y a ver qué tal. Y por lo demás. Mirar esta de la. Como vuelve a producir bastante mucilago. Hemos aumentado un poquito el grado de humedad. Dentro de este terrario. Poniendo la tapita. Y se nota. Se nota bastante. Quizás fue por falta de humedad. Variaciones muy bruscas de la humedad. Puede que haya provocado esto. Esta planta que me ha salido aquí. Que no sé ni lo que es. La voy a quitar. La voy a poner en el terrario. Y ya está. Y tengo que meterle una poda al musquito. Y dejarlo esto otra vez. Bueno y normal. Y no sé qué pasa aquí. Que se me ha hecho como una cueva. Justo ahí. Es que no se ve. Pero ahí tengo como una cueva. Justo por ahí. Y yo antes no tenía ninguna cueva. Es raro esto. Es raro. En fin. Qué bueno. Que está sobreviviendo al verano. Ya veréis en otoño. Cómo se pone todo mucho más verdecito. Y lo meteremos otra vez en vereda. Pero de momento lo tengo que meter en mantenimiento intensivo. Y poco más que comentar gente. En este resumen. Ya sabéis que poco a poco nos vamos moviendo. Si os gusta lo que veis. Si queréis más vídeos como estos. ¿Qué tenéis que hacer? Pues como siempre os digo. Darle like al vídeo. Suscribiros al canal. Campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y os adelanto que la semana que viene. Comienzo ya con el jardín vertical. Que tengo vacaciones. Del estanquecito que tenemos en la parcela. Todo esto y mucho más. Lo veréis aquí en el canal. Seguid con nosotros. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces. Sé felices gente. Adiós.